Muy bien, continuamos. Esto es Infobae TV y ya mismo vamos a dar paso al programa que habitualmente emitimos por Infobae de Alberto Padilla, con Padilla en América, pero esta vez ya conectados. Alberto, te damos el pie, te damos el pase y es todo tuyo. Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias y aprovecho de una vez para felicitar a Infobae en esta nueva etapa, etapa histórica, ciertamente para Infobae, pero también histórica para Argentina y diría yo también para América Latina, puesto que se pone no un pie, sino dos pies por completo en la red, en la Internet. Y para mí es un orgullo poder estar colaborando con Infobae física y geográficamente a larga distancia, pero con estas maravillas de la red, de la Internet, pues como si estuviéramos prácticamente uno enfrente del otro. Yo felicito mucho Infobae y les deseo, les deseo muchísima suerte. Y vamos a comenzar entonces en esta edición. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Padilla en América. Y vamos a comenzar como siempre tenemos que comenzar, porque siempre será así. Si no está Daniel Estico, no podríamos hacer nada absolutamente. Y ahí está Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde el Newsroom en Buenos Aires, con el reporte de cierre y también con los saludos. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien Alberto, un gusto de escucharte y más aún en este debut de Infobae TV. Así que muy grato de este encuentro contigo. Lástima que en esta oportunidad los mercados no nos permiten compartir la fiesta, porque realmente hoy fue un día muy negativo. El Dow Jones terminó con una baja del 0,84%, el Standard & Poor's 0,6%, el Nasdaq también cayó 0,27%. ¿Por qué? Porque después de 17 años en los Estados Unidos aparece nuevamente el riesgo de que se cierren las agencias gubernamentales, porque Obama tiene que enfrentar el desafío si el Congreso le aprueba la continuidad del presupuesto. Y cuál es la repercusión, qué impacto tiene que tener esto, que si el Congreso no le aprueba el presupuesto para continuar con estas agencias gubernamentales en los próximos tres meses, mucha gente que trabaja en estas agencias van a perder el empleo y si pierden el empleo baja la actividad, baja el consumo. Y son todas señales negativas. Por eso, si bien hay expectativas de que finalmente este mal momento se va a superar en los pocos días, lo cierto es que hoy los mercados reaccionaron negativamente y eso arrastró también a la Bolsa de México, que perdió 1,76%, el Boespa de Brasil terminó con una caída del 2,61%, la Bolsa de Colombia 0,39%, el IPSA de Chile 1,27%, o sea, todo negativo. La Bolsa de Perú perdió 0,16%, más atenuado, también la de Venezuela 0,29%, la excepción, como siempre, ¿quién fue? La Argentina. La Argentina terminó con una suba del 1,13%, pero es una bolsa que está muy rezagada, sobre todo cuando uno la mira en valores, en dólares. Como hemos compartido en otras oportunidades, Alberto, cada vez que baja la bolsa, sobre todo en Wall Street, se contrae fuertemente el volumen operado, apenas se operaron en el panel líder 128 millones de acciones. Así que muy poquito. El arrastre de las bolsas no tuvo su contrapartida en una mejora de los commodities, sino que también el oro perdió 0,75%, terminó una jornada en 1.328 dólares con 40 a la onza Troy, y el Bren terminó con 0,37% y el crudo WTI en Texas terminó con una baja de 0,64 a 102 con 21 dólares. Así que negativo, por donde lo mires, bolsas y commodities. Bueno, y nada más para adelantar, mi querido Daniel, que acá en Estados Unidos, que es donde yo estoy transmitiendo, se da por sentado, ya se da por adelantado, que como se dice, lo que sería en la traducción literal en español, que el gobierno se va a cerrar a partir de las 12 de la noche de este lunes. Ajá. Pero las expectativas, ¿vos crees realmente por tu experiencia de vivir en Estados Unidos que va a ocurrir un cierre de tres meses o simplemente es para mostrarle a Obama que ya no tiene tanto poder? No, bueno, tres meses no, seguramente no va a ser así, pero también hay que recordar que en este momento no tengo el dato preciso, pero no es ni raro ni la primera vez que el gobierno cierra por no llegar a acuerdo en el Congreso de presupuesto. Ajá. Según lo que tengo yo en la mente en este momento es que durante el gobierno de Bill Clinton hubo un cierre, al menos un cierre de gobierno, y creo que con Bush no hubo, si mal no recuerdo, pero no es una cosa que digamos extraordinaria, es algo que nadie quiere, pero no es algo extraordinario tampoco. Sin lugar a dudas. Bueno, esperemos que se solucionen estos problemas porque, bueno, el mundo tiene que seguir funcionando y no se puede paralizar un país, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que ahí es donde empieza ya la pulsada. Una vez que cierra el gobierno, las agencias gubernamentales cierran y dejan de operar, ahí es donde empiezan ya realmente las pulsadas entre las dos partes que son los doce partidos en el Congreso para ver quién se sale con la suya, ¿no? Claro, porque son básicamente agencias que dependen del Estado pero no forman parte de la planta permanente, ¿no, Alberto? Pues más o menos así está la cosa, pero mira, ¿por qué no le preguntamos a un experto que está en línea, que en realidad vamos a hablar de otro tema con él, que es un tema bastante apremiante sobre la deuda argentina? Pero te agradezco muchísimo, Daniel Estico. Vamos a pasar el tema a Darío Epstein de Research for Traders, que nos acompaña desde los nuevos estudios de Infobye TV, ahí precisamente en Buenos Aires, en las oficinas de Infobye. Darío Epstein, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? Nuevamente, en lugar de en la pantalla televisiva de CNN, hoy nos encontramos en este lanzamiento digital, debutando en este lanzamiento con Infobye. Un gustazo verte. Mira, que me faltó decir lo más importante, dije tu nombre y dije que estás en Research for Traders y todo, pero lo más importante es que hemos sido tú y yo compañeros y amigos y guerreros ya de muchas batallas desde hace mucho más tiempo que lo que tu cara deja mostrar, porque tú eres muy joven. Es por la pantalla. Es la pantalla, exacto. Oye, estábamos hablando con Daniel Estico acerca de este asunto acá en Estados Unidos sobre el famoso cierre de gobierno, Government Shutdown, y no sé si tú, como economista, como analista, como observador, tengas, nos puedas iluminar un poco acerca de cuál sería el problema principal de esta cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos. Mira, Alberto, esto es una cosa que no me quita el sueño. Tú estabas comentando hace un rato que pasó en muchas oportunidades. Es correcto, pasó en muchas oportunidades. La última fue hace 17 años. Así que te desafío a que me digas tú quién era el presidente. En este momento, 17, pues tuvo que haber sido quién? ¿Quién? ¿96? ¿Bush Padre? ¿Bush Padre? ¿Y Bush Padre? ¿96? ¿Quién? Ah, no, fue Clinton, como lo dije entonces. Exactamente. Después de las dos presidencias de Bush Padre vino Clinton. Esto no me preocupa, pero ya que estamos en tren de analizar, lo que sí me preocupa es que junto a esto, junto a esto, pegadito, según Liu, que es el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, para el 17 de octubre, Estados Unidos va a alcanzar el límite de deuda que está autorizado a emitir por parte del Congreso. En ese caso, estamos hablando de 16.7 trillones de dólares, ahí sí me preocupo, porque eso va a ser muy complicado a los efectos de poder seguir haciendo el rollover de deuda, porque tú sabes, cuando te vence una deuda, tú cancelas, pero ¿con qué lo cancelas? Con la emisión nueva de deuda. Si tú no puedes emitir más deuda, entonces ahí sí, con déficit fiscal más rollover de deuda, ahí vamos a tener un impedimento real para que se financie el gobierno. Lo de hoy me parece que es más político y probablemente a las 12 de esta noche, a pesar de que hubo anuncios que iban a tratar de conseguir un estiramiento por dos, tres días, o una semana o dos para poder negociar, lo de hoy me parece más pelea política que tenga consecuencias reales en la economía. Ahora, pero dime una cosa, es muy buen punto y tienes toda la razón del mundo, pero yo te pregunto a ti, también en los últimos dos años hemos estado al menos dos o tres veces en la misma situación y al final siempre se encuentra una salida temporaria, es decir, que dura ocho, nueve, diez meses, pero siempre se sale. Bueno, esta lleva seis meses. La realidad de Alberto es que acá hay un tema político, porque fíjate lo siguiente, tenemos en Estados Unidos un presidente que está con un alto gasto público, alto déficit fiscal, alto nivel de endeudamiento, políticas laxas, y la verdad es que hay muchos grupos sociales que lo votan, o sea que en realidad está repartiendo riqueza o repartiendo riqueza futura que todavía no generó, y el partido que no es gobernante, es decir, la oposición, dice, señores, o sea, en algún momento hay que recortar el déficit, o sea, que no sea el próximo presidente el que tenga que pagar la fiesta, que empecemos desde ahora, y hay una cuestión política de fondo, dos posiciones radicalmente opuestas. Ahora, dime una cosa, no te quiero meter en aprietos porque tampoco creo que, vaya, no pretendo que te sepas esto al dedillo, pero te pregunto yo de lo que tú puedes conocer, porque aquí lo que he enfrentado son propuestas económicas, por un lado la del gobierno que son los demócratas y la otra los republicanos, ¿hay alguna que te haga más sentido que la otra? Obviamente los dos dicen que ambos son totalmente ridículos. Creo que la de los dos es correcta. Uf, pero no sé si es una salida. Es poco política esa. Qué hábil, hombre, muy hábil. Qué problema. No, bueno, pero hay una cosa que es cierta, los republicanos están pidiendo, aunque sea una señal para sus bases, de que algo se hace. Lo que están discutiendo en esta oportunidad es ver si el plan, el famoso Obamacare y algunas cosas de lo que es salud, podrían acortar un poquito los gastos. En realidad es unida y vuelta y Obama no quiere que le doblen el brazo, dice que empiezan por esto y después siguen con otra cosa. La realidad es que esto es todo político. Yo creo que las dos partes están equivocadas. Creo que siguen negociando en el aire con una visión que no le sirve al ciudadano de Estados Unidos. Y en ese mundo que gira tan rápido, la bolsa de Estados Unidos cae y los demás mercados acompañan. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos importa, pero lamentablemente estamos lidiando con dos grupos políticos que no están representando bien a sus bases. Claro. Bueno, gracias mi querido Darío Epstein en cuanto a este tema. Vamos a pasar a otro tema importante y creo que Daniel Estico está con nosotros todavía. Y si es así, pues entonces, por favor, Daniel Estico, porque con él es con el que he venido también hablando de este tema durante todo este culebrón, porque esto ya es un culebrón, la verdad. Sin duda. Pero, ¿verdad? Pero, Darío Epstein, para que nos puedas explicar un poquito, el asunto es este. La Corte Suprema, aquí en Estados Unidos, se reúne a partir de este lunes actualmente para considerar la apelación de Argentina frente a un dictamen que se dio en agosto pasado que le ordenaba a Argentina llegar a un acuerdo con los fondos que aún poseen deuda de Argentina o dejar de pagarles a sus acreedores actuales. Si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se niegan a tomar el caso, podría activarse otro default de acuerdo a analistas. Yo creo que la primera pregunta... A ver, lo dije bien, Darío Epstein, lo dije en términos generales, pero quiero saber si hay algún otro punto que hay que aclarar aquí. No, no, la descripción fue razonable. Daniel, ¿qué opinas? Claramente que es así. El tema es que el gobierno está tratando de dilatar las negociaciones para después de las elecciones, porque obviamente la respuesta que va a tener de los holdouts, de los fondos buitres o como se les quiera llamar a los bonistas que no ingresaron al canje, puede derivar en un resultado bastante más negativo de lo que puede presupuestar el gobierno. Por lo tanto, es una pulsada claramente. Dime, Alberto, ¿cómo puedo colaborar? Bueno, no, te pregunto yo... Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que se está...? Bueno, ¿qué es lo que tú esperas que pase de la Corte Suprema de Justicia en estos días aquí en Estados Unidos? Pero más importante es cuál sería el escenario de si aprueban la apelación o no. Bueno, voy a tratar de decirlo en términos simples, porque es la mejor forma de entenderlo. Básicamente, Argentina ha perdido en dos instancias, frente a quienes han quedado fuera del canje, no han ingresado, el hecho de tener que pagar la deuda que no canjearon en un 100%. Perdió en primera instancia con el juez Grecia y luego la apelación la perdió en Cámara. O sea, que desde el punto de vista de si le corresponde o no pagar, en dos instancias le correspondería pagar. ¿Qué hizo Argentina? Argentina apeló a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Y... Ajá, sí. Hasta ahí vamos a hacer una descripción. ¿Qué pasa? Argentina hizo una apelación adicional, que es, cuando la Cámara se expide, la justicia ordinaria es un juez. En la Cámara son cuerpos colegiados de tres jueces. Sin embargo, la cantidad de jueces que forman parte de la Cámara son nueve. Argentina lo que pide en este momento, y lo que apela a la Corte, y probablemente baje eso, es que los nueve jueces de la Cámara, no los tres que se expidan, sino los nueve de la Cámara, se expidan respecto de este caso. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hoy se junta para decidir qué temas trata. Probablemente los entremos dentro de una semana. Pero yo no creo, mi posición, Alberto, es que yo no creo que haya una expedición, una definición de parte de la Corte Suprema de Estados Unidos ahora, si va a tomar o no el caso de Argentina. De cualquier forma, en un caso u otro, hay un punto que es clave. Porque tú bien sabes que las dos partes, tanto Argentina como los holdouts, claman tener razón en este tema. Y en parte, podemos justificar las dos posiciones. ¿Por qué? Por un lado, Argentina dice, señores, yo canjeé bonos por el 93%, un esfuerzo enorme. Les di un cupón del Producto Bruto Interno para que compartan una mayor recuperación conmigo si lograba llevarlo adelante. Si fuera una quiebra normal de un país, de una empresa, con un 60% de la masa de acreedores, que me era razón, están todos obligados a entrar. Es más, el principio que priva en Estados Unidos respecto a este punto es el de mantener la empresa en marcha. Es decir, que siempre el juez va a estar inclinado a la continuidad de la empresa, es decir, por temas económicos, comerciales, laborales. Ese es el punto argentino y es lógico, el 93% de aceptación a un canje es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. ¿Qué pasa con los holdouts? O sea, el otro 7%, eso no son los holdouts. El otro 7%. Que también tendría razón. ¿Por qué? Porque ellos dicen, señores, es cierto, pero ¿saben qué? Los países no tienen una ley de quiebras. Y yo compré estos bonos que dice Ley New York aplicable donde Argentina cede parte de su soberanía respecto a este tema a los efectos de que la justicia de New York decida. Y acá dice que me tienen que pagar el 100%. Desde un punto de vista estrictamente legal también tienen razón. Ahora, este 7%, este 7% que es una pequeñísima mayoría, minoría, fueron ellos, esta es una pregunta, ellos dijeron yo no acepto ninguna negociación con Argentina, yo no reconozco ninguna, ninguna quita, yo no nada y si no me pagan yo voy a corte. ¿Eso fue? No, el fundamento de ellos es que ellos no aceptaron entrar al canje en esas condiciones y que no hubo una negociación posterior que les permita a ellos encontrar una posición más favorable hacia sus intereses. Pero de vuelta, en su posición, en su línea de pensamiento, ellos tendrían el derecho a cobrar el 100%. Entonces, lo que están haciendo es si consiguen un mejor acuerdo, por ahí lo analicen. Pero si no, seguirán litigando en la justicia, que es la justicia que ellos conocen, la de Nueva York, a los efectos de que se les pague el 100%. Ahora, tengamos en cuenta varias cosas. Argentina está atada en sus manos. ¿Por qué? Porque hay una cláusula en el prospecto de emisión de la deuda del canje que dice que cualquier mejora que le ofrezcas a cualquier bonista que no haya entrado al canje o que haya entrado al canje, deberá ser automáticamente extendida a todo el universo de bonistas que entraron al canje. O sea, que Argentina... Ese es el problema. Ese es un problema porque hay quienes dicen que... No, es el problema. Sí, pero hay quienes dicen que al ser una resolución judicial no sería una oferta voluntaria. Pero de cualquier manera esto obligaría a rever todo. Punto uno. Pero perdón, Darío, lo que dice el gobierno y lo que dicen algunos expertos es que si hay una acción judicial y como vos bien decís, no sería una decisión voluntaria del gobierno nacional que está cambiando la regla de juego, sino que es una imposición de la justicia, no habría razón para que replique este fallo que involucraría a bonistas que son hoy, corregime, pero son 1.500, 1.600 millones de dólares, no arrastraría al resto de los bonistas que aceptaron los canjes del 2005 y 2010. No, no estoy convencido, Daniel. Por eso te decía que están las dos posturas. Una que dice que pese a esa decisión judicial arrastraría una masa de hasta 20.000 millones de dólares, que es un número importante, y otra que dice que como es un fallo judicial no voluntario, no arrastraría. Ahora, veamos el lado positivo, Alberto, porque esto era lo negativo. El positivo es que esta cláusula que figuran los prospectos de emisión vence en diciembre del 2014. O sea que Argentina dentro de un año y monedas podría sentarse a negociar si así lo quisiera, porque convengamos que Argentina hasta la fecha no ha querido sentarse a negociar con los holdouts. Entonces, lo bueno es que dentro de un año y monedas Argentina puede sentarse a negociar. Lo malo es que hoy no lo puede hacer. Ahora, es importante... Y otra cosa mala, el seguir prorrogando el cierre del capítulo del default de la Argentina que está también con estos bonistas pero también recordemos con el Club de París, con ese club de bancos o países mejor dicho del resto del mundo que apoyaron a la Argentina en su momento durante la crisis sobre todo del 2001 que también la Argentina mantiene en default y que con capital e interés acumulado son otros 10 mil millones de dólares que están pendientes. Entonces, dilatar esto en el tiempo significa que la Argentina siga cerrada al mercado internacional de capitales y perdamos la oportunidad de refinanciar la deuda a las tasas actuales que son bajísimas. Tenemos un riesgo país que recarga entre 12 a 15% anual. Ahí yo separaría, Daniel. Es cierto lo que tú dices pero yo separaría en dos partes. Por un lado tú tienes los holdouts que hacen un juicio por los bonos emitidos. Lo que es la deuda con el club de París que también podría renegociarse eso no tendría ninguna implicancia para ninguna otra parte involucrada porque es una deuda directa. Yo tenía el cálculo de unos 6 mil millones de dólares pero bueno no hace la diferencia si son 6, 7, 8, 10. Claro, unos capitales y otros con interés acumulados capitalizables. Pero yo creo que nada priva u obsta que se pueda sentar hoy Argentina con el club de París a renegociar los términos de la deuda. O sea que ahí creo que lo puede hacer ya. No necesita esperar absolutamente nada. Igual aunque lo hiciera todavía tiene deudas pendientes con el CIADI por juicios que falló el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Todavía tiene varios capítulos que cerrar. Pero hay un punto si me permites Alberto que es técnicamente importante que me gustaría mencionarte. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchás? Ahora, sí, sí, sí. Dime, 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 por favor. Mira, este punto es muy importante porque hace a la posibilidad de negociar mejor o peor de Argentina. Y es así. Argentina cuando arma el canje de deuda pone como agente de pago al Banco de Nueva York. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es decir, Argentina manda los fondos al Banco de Nueva York quien los redistribuye entre las cuentas de cada uno de los tenedores de deuda que aceptó el canje. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. En el fallo de Griesa Griesa menciona algo que se llama par y pasu e interpreta este par y pasu diciendo que en caso de que no haya cómo pagarle a los holdouts o a quienes ganaron la demanda estará obligado el Banco de Nueva York a retener de los giros de Argentina previo a pagarle a sus bonistas que representaban ese momento y enviar fondos a quienes ganaron el juicio que son los holdouts o fondos buitres. Es decir, que se mete no solamente en la sentencia de quién gana y quién pierde sino que se mete en cómo se cobra y acá está la clave o el meollo del problema. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene otros activos embargables en el mundo lo único que tiene de este tipo de envergadura que podría hacer que los fondos buitres o holdouts o como los quieras llamar se cobren es este flujo de dinero permanente que va hacia la cancelación de deuda de quienes sí entran en el canje y este punto es clave. ¿Por qué te digo esto? Porque si quienes están fuera del canje los holdouts no tuvieran nada para embargar Argentina tendría una posición de fuerza muy superior para poder negociar algo razonable en cambio si pueden embargar los flujos que Argentina envía para pagar a quienes sí entraron al canje la fuerza pasa del lado de los que iniciaron el juicio de los holdouts o sea que hay una guerra de fuerzas muy importante acá y esto se define en plata o sea esto es dinero esto es dólares y aparte Darío se agregó un ingrediente adicional ¿no? que es que la decisión del gobierno de perder la autonomía que tenía el Banco Central en la Argentina y usarlo como prestamista de última instancia de los compromisos del gobierno nacional y entonces paga con reservas del Banco Central deuda pública hace que también no solamente sean embargables los fondos que están depositados o que la Argentina tendría que depositar en el boni sino que también podrían ir contra las reservas del Banco Central eventualmente bueno pero eso es un fallo en primera instancia de Griesa todavía no estoy preocupado por eso yo creo en la inmunidad del Banco Central a pesar de lo que dijo Griesa creo que Griesa se excede en sus fallos en varias o sea lamentablemente no tengo otra opción que darte mi opinión pero creo que Griesa se excede en la interpretación tanto del pari pasu como en esto eventualmente Argentina puede movilizar fondos fuera del circuito de Nueva York en cuyo caso dejan de ser embargables pero te decía lo que me preocupa de sobremanera es esto porque todo está fijado sobre la posibilidad de embargar o no el flujo de fondos de Argentina con un agregado si Argentina no puede pagarle a sus bonistas que han canjeado que es el 93% no se estaría violando acá el derecho de estos bonistas y es ahí donde la Corte Suprema tiene un rol que jugar y hay una buena oportunidad porque a pesar de que muchos dicen que las nuevas emisiones de deuda sobre todo soberanas tienen cláusulas de supermayoría de CAC etcétera que permitirían evitar que pase el fenómeno de Argentina en otro momento hay dos situaciones no todas las emisiones los tienen y segundo esta cláusula tiene costo financiero para todos entonces sería muy importante si alguien define a través del caso de Argentina que está bien que está mal que corresponde y que no corresponde porque caso contrario puede en el futuro con tanto endeudamiento a nivel mundial no solamente regional sino mundial podemos enfrentar una situación similar en otro lugar o en otro país precisamente escuchando te estaba pensando que aquí hay un grupo de abogados que se están haciendo extraordinariamente ricos pero pero esto lleva 200 años pero fíjate déjame te pregunto una cosa Darío Argentina no es el primer país que hace default muchos otros países han hecho default en las últimas décadas esto que está pasando en la Argentina es normal en un país que hace default porque me parece que está extraordinariamente complicado pero no sé si es porque le estamos poniendo demasiada atención o es porque verdaderamente se ha complicado más esto que cualquier otro país otro que ha hecho default mira te propongo lo siguiente te digo muchos países hicieron default te lo voy a hacer simple y vamos cerrando porque así nos queda tela para tu próximo programa pero Panamá ha hecho default o Ecuador y han terminado pagando el caso Argentina se presenta en un momento distinto con connotaciones distintas y diferentes pero de vuelta te diría hay mucho componente de mercado de capitales acá y hay mucho componente legal y de sentido común de cualquier manera la mayoría de los casos conocidos han tenido que pagar y Elliot que es uno de los litigantes que está atrás de esto ha sido sumamente exitoso en lograr que los demás países paguen el 100% o sea que ya prácticamente estás diciendo que tú eres muy optimista de que Argentina va a tener que ir pagando no yo soy muy optimista de que Argentina tiene margen de maniobra y creo en la capacidad técnica de Elliot pero también creo que Argentina tiene si está dispuesta Argentina eventualmente a no aceptar el fallo de Nueva York y a quedar en rebeldía con esa corte creo que hay mucha tela para cortar todavía Alberto Darío Dani Estico lamento interrumpirlo sé que podrían seguir largo y tendido pero es el momento también de cerrar nuestra transmisión de este primer día así que Alberto te dejo el pie para el cierre bueno pues muchísimas gracias entonces efectivamente me quedé con muchos temas y bueno los disfrutaremos en las próximas oportunidades Darío Epstein de Research for Trade te agradezco muchísimo y como siempre Daniel Estico también a ti nos vemos en la próxima emisión entonces por supuesto un abrazo Alberto un abrazo